En combate de semifondo de la noche, programado a la distancia de 6 round, división del peso gallo, se enfrentan en la esquina azul, oriundo del municipio del departamento de La Paz, en la provincia de Entre Ríos, pero radica en capital federal, registró en el pesaje oficial 54 kilos, 100, 5, 4, 100. Señoras, señores, aquí está el valeroso peleador Paseño, con nosotros, Sergio Darío Cantero. Y ahora, en la esquina roja, originario de la ciudad de San Salvador de Jujuy, pero representa a los polvorines en el partido de Malvinas Argentinas, en la provincia de Buenos Aires. Registró en la báscula 52 kilos, 850 gramos, 5, 2, 850. Señoras, señores, aquí se presenta nuevamente el valeroso Pugil Jujenio, con nosotros, el invicto Juan José Jurado. Será árbitro de este combate, Jorge Basile, jurados, Edgardo Coduti, Gustavo Cantarelli y Luis Hernández. Son seis asaltos, división del peso, Gallo. Al centro, señor. Al centro, señor. Señores, buenas noches. A la orden de Breck, damos el paso atrás. Ojo a los golpes bajos y los choques de cabeza. A los rincones, se saludan a los rincones. Algún contratiempo en el vestuario provocó que Jurado salga un rato después. Veremos alguna cuestión interna que puede jugar mentalmente en la pelea, sin profundizar demasiado. Más allá de que es un boxeador muy querido y además el local. Segundo está afuera. Señoras, señores. Hay amores de box. Jurado. Pantanón azul. Enfrente cantero, el de Entre Ríos. Pelea, seis asaltos. Achicando Jurado. Entra y sale. La chica con la zurda arriba y con la derecha. Lo da vuelta Cantero. Que tiene tres peleas. Buen. Qué orzurdo. Breck, suelto, salí. De Harry. Va hacia adelante, Jurado. Como siempre, toma la iniciativa. Explosivo. El pequeño Jugenio. Estamos en boxeo de primera. La segunda de la noche. El Jugenio que avanza. Zurda abierta. Alto, alto. Cantero debería trabajarlo de afuera. Tiene más alcance de brazos, pero Jurado va hacia adelante. No con mucha técnica, hace algo de cintura, pero con eso le alcanza. 27 años para Jurado, 32 para Cantero. Primera vuelta de seis. El preámbulo del fondo. Volvió la luz. 220 voltios. Pelea hoy. Lo hará ante Isaías Sampaio. Apodo Dominotauro. De largo paso Jurado. La gente lo alienta. Break, break. Sueltos. Los dos tienen tres peleas. La diferencia es que Harry ha obtenido tres victorias. Y Cantero solo una. Las otras dos fueron derrota. Experiencias similares hasta ahora. Cantero va al clinch. Si pegan en la nuca. Y Jurado intenta hacer algo más. Falta un minuto para el cierre de la vuelta uno. Con Sergio Charito, con Germán Riesco. Estamos en esta doble jornada de boxeo de primera. Ayer compartimos con Silvana Carcetti la derrota de los Cóndores. 4 a 1 ante Alemania. Que el próximo sábado van a visitar a Italia en una nueva fecha de la Liga Mundial. Recordemos que es revancha porque abrieron la temporada de los Cóndores este año. Perdió perdiendo 4 a 1 con Italia. Estaba peleando sin bucal. Se olvidaron de colocarle el bucal y Jurado no avisó. Jurado estaba peleando sin bucal. Dijimos que hubo algún contratiempo en el vestuario. Desconcentración, ¿no? Porque no puede pasar esto. Es para proteger una parte del cuerpo del boxeador. Y se le pasó al árbitro también. Sí, es cierto. Por suerte ya lo tiene nuevamente colocado. Peleó más de dos minutos sin bucal. El Eugenio en Jurado. Vuelta 1. Hay acción. Los polvorines. Malvinas Argentinas. Está apagado Harry por ahora. Hizo algo más pero el combate hasta ahora no dio golpes netos. Se terminó la vuelta 1. Y rincones. Trabajan en ellos. Discuente recto. Trabajan en la primera. 10 para Jurado. 9 y medio para Cantero. Ahí vemos como el jujeño con algunas falencias en la efectividad. Es cierto. Pero hizo un poquito más hasta ahora que su rival. En este combate a 6. Recordemos que Jurado está invicto. Ahí le colocan el bucal. Que no lo tenía puesto. Increíblemente. Dos minutos sin él en el primer asalto. Segundo round. Martín Perazo. Vuelta 2. Takes Sports. En este enero. A puro boxeo. Con las transmisiones habituales. Con los clásicos de boxeo de primera. De lunes a viernes. Con grandes peleas del ciclo. Y de los últimos tiempos. Con golpe a golpe. Con Planeta Nocau. Lo vi muy bien. Ayer. El viernes. Hay repetición el domingo a las 3 de la tarde. De Planeta Nocau. Vuelta 2. Te digo que la pelea 1 estuvo para la jueza. La paró por lo menos el árbitro. Y sí. Sin un golpe de uno de los boxeadores. Alto, alto, alto. Sin agarrarlo. Y levantamos la camisa. Juan avanza lentamente. A chica, jurado. Alto. Se para y agarra el boxeador enterrianos. No tiene la intensidad de otras peleas, jurado. Erra bastante. Y si Cantero impone su alcance de brazo lo puede complicar. Viene con todas las intenciones de atenderlo a Cantero. Que vengan de a uno. Alto, alto, alto. Se para Basile. Pobretón. Viene el tema. Pero Cantero tampoco llega, ¿no? Ahí pega en la nuca jurado. Y por eso Basile le llama la atención. Bueno, bueno. Vuelve ese para Basile. Usted tampoco. Vamos. Le falta arreglarse la pelea. Maquillaje. Un pobre segundo asalto hasta el momento. Bueno. Derecha y derecha. Están amarrados. Se para Basile. Ya se viene 220 voltios. Reynoso el de Moreno. Ante el brasileño Isaias. Minotauro Sampaio. Break. Suelto, Zay. Suelto, Zay. Cantero traba constantemente cuando jurado da el paso adelante para atacarlo. A ver, ahí va el Jugenio. Bueno, pero sin claridad. Bueno, alto. Lo echó el ascendente izquierdo. Lo hizo cabecear. A Cantero. Se acaba. Rincones. Pausa. Ya seguimos. 20-19. La izquierda. La mano de un pobre segundo asalto. El próximo viernes, en el Centro de Educación Física número uno de Mar del Plata, Javier Maciel, reaparece en nuestro país, ante el brasileño Adonisio Regues. Y a boxear. Vuelta número tres. Jurado. Azul y blanco el pantalón. Los colores de Malvinas. Es el local. Es Eugenio. Bueno, bueno, bueno. Se para Basile. Enfrente un enterriano. Sergio Darío Cantero. La última la ganó. Fue Isidro Casanova. 32 años contra 27. Buena la derecha de Jurado. Que intenta hacer la diferencia. A ver si Cantero puede conectar. Y ascendente fue Jurado. Que muere arriba con la izquierda. Se arrebata. Suelto. Break. Suelto. Suelto. Venga los dos. Reclamando un cabezazo está Jurado. Vamos. Así es. Basile les da la orden de que boxeen. ¿Qué categoría dieron Gallo? Así es. Escucha. El Jugenio. 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 Para Jurado. Que ahora le pone vértigo. Como con bronca va. Con la izquierda arriba. Con la derecha cruzada. De arrebato. De arrebato el Jugenio. Se parando Basile. Se calentó Malvinas. Tomó temperatura la noche. El Jugenio la quiere ganar de prepo. Break. Suelto. Le falta claridad. Pero el cross de izquierda es su arma. Y Cantero cuando lo ataca Harry Jurado. No sabe qué hacer. Enamora al público el Jugenio. Alto, alto, alto. Arriba la cintura. Le toma cariño Malvinas. Break. Basta. Alto, alto. Debería serenarse. Curado un poco. Tratar de acercarse. Plantarse bien. Digo con los pies en la lona. Lanzar esa izquierda. Para que sea más potente. De sobre intensidad por momentos a Jurado. Que en el tercero por lo menos volvió a ser el de otras peleas. O al menos el del primer asalto de este combate que estuvo cerca. Le empieza a costar a Cantero. Aguantar la intensidad que le mete Jurado contra Sogas. Le piden abajo, abajo, abajo Jurado. Se fue quedando sin combustible Cantero. Alto, alto. No tiene pólvora en la réplica. Levanta la cabeza. Jurado con la cabeza en punta. Se lo dice el árbitro del rincón. Le trabajan en ellos y pausa. Entre golpes, cross de izquierda. De Jurado y cabezazos. Pasó el tercer asalto. El sábado que viene, boxeo de primera. Sigue recorriendo la costa atlántica. Cuando comenzó con todo. El cuarto asalto. Y vamos a estar con la gata costa. Ante Ana Laura Esteche. Por el título welter AMB. En San Clemente del Tuyú. Eso será el próximo sábado. Y a la tarde los cóndores contra Italia. Doble de boxeo de primera. Nos vamos repartiendo transmisiones. 3-3-3. Para el próximo fin de semana. En la del sábado por la noche estaremos con Silvana Carcetti. Se repartirán riesgo con Sergio Charito. En las otras. En las otras mientras que Walter sigue de descanso. Esperando el superclásico del 25. Que estará por Teises por River y Boca. Se consumió un minuto de la vuelta a cuatro. Pelea a seis asaltos. Una pelea que digamos estaba programada a cuatro. Por la ausencia de un boxeador en la noche. Loto que no apareció. Pasó a ser semifondo. Claro y tiene seis. Y hablaste del River Boca el 25. El viernes 24. Desde Pinamar. Bolonti Clavero. Así que boxeo de primera. También continúa por otro lugar de la costa atlántica. Que Bolonki diría Falucho. Jurado va arriba. Cuarto capítulo. Estamos en Teis Sports. Hace poco cantero en el combate. Pero Jurado lleva la iniciativa. Ahí Basile le advierte con la cabeza. Porque hay veces que no sabe cómo acercarse. Da saltitos. Va con la cabeza. Y al despegar la planta de los pies. Muchas veces los golpes no tienen el mismo impacto. La potencia. Todos le gritan en este rincón a Jurado. Pirucho Domine es su entrenador. Resto un minuto. Jurado metió la derecha fondo arriba. Lo quemó, lo quemó, lo quemó a cantero. Combinó izquierda con derecha. Lo hizo zigzaguear contra las olas a cantero. Jujuy, 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 jujuy en Malvinas. 40 para el final. Si hay algo que le sobran a las peleas de Harry es intensidad. Hoy le falta un poco más de efectividad. Tal vez esa derecha fue lo mejor que hizo en el combate. Derecha arriba otra vez el cross de Harry. 20 para el final. Basile arriba de las sogas. Unas sogas que están flojas, que están blandas, que están sosas en Malvinas. Diga que son livianitos, pero mirá cómo se mueven. Menos mal, ¿eh? Se va a terminar la vuelta. 4 de 6 rincones y pausa. Jurado y el cross de derecha. Ahora cambió. Antes era el de izquierda. Fueron dos en este asalto. 10-9 para Jurado. 40-37 y medio para el Jujuy, que hizo el cuarto su mejor asalto de la pelea. Veremos, Martín Perazo, que pasa en el quinto. Parece que se está por definir una gran pelea. La de Valori Ahumada. Para el verano. La de Teixe Sport y Boxeo de primera. Sería en San Luis. El gordo Valori vuelve a pelear por el título argentino. En un principio recordemos que iba a pelear con César Krenz. Ahumada. Krenz lo va a hacer en Dublín, en Irlanda. Va a enfrentar el 15 de febrero al congoleño Jouri Calenga, en categoría cruce. Y se le abrió la puerta a Alejandro para pelear con Marcos Ahumada. Aquí en acción el pequeño jurado. Pantalón azul. Botas blancas. Eugenio radicado en Malvinas. Enfrente un enterriano. Bueno, bueno, bueno. Sergio, Darío, Cantero. Estamos en el quinto asalto. No ha hecho mucho Cantero en la ofensiva. A ver. Ahí pasa una derecha peligrosa en cross. Pero jurado sigue intacto. Igual Cantero está tirando con otra intensidad en esta vuelta. Como quemando el último cartucho de la noche. Ahí llegó con la izquierda. Se mueve para aquí, para allá. Jurado entra y sale. Tiró la derecha cruzada. No llegó a destino. El Jugenio, el Jugenio que se levanta otra vez en la noche. Pero este asalto lo tiene Cantero. Con la iniciativa y la efectividad. Buena izquierda de Jurado. Va y va, Jurado. De arrebato en la noche. Me quedé pensando qué habrá ocurrido en ese vestuario donde se tardó tanto en salir. Donde se olvidaron de ponerle el bucal a Jurado también. Entre bambalinas. 40 para el final. 28-27. Alguna escaramuza que provocó que no salga a tiempo Jurado. Pero ahora está a tiempo en escena. Izquierda abierta y vuelve a atacar. Surda cortita. Derecha cruzada. Todo de Jurado. En el marco del quinto capítulo. Se pasó de largo. Aguanta los trapos, Cantero. Rincones y pausa. Jurado, 9 y medio para Cantero. 50-47 para el Pugil Jugenio. Que hizo la diferencia en los últimos 30 segundos del asalto. Con la derecha en cruz. Que pasó a ser desde la mitad de la pelea. Su arma predilecta. Veremos. Martín Perazo. Que ocurre en los últimos 3 minutos. De Jurado, Cantero. Atacar sale Jurado. En el marco del sexto capítulo. Derecha. Preciosa de Jurado. Busca el clinch. La amarre Cantero. No la pasó bien. Salti conecta arriba. 2'20. Con todo Bajarrí. A por todo. En la noche de Malvinas. Rumbo al fondo. Se prepara Charito. Repasando currículums. De Reynoso y de Sampaio. Promesa de knockout. Los dos vienen de ganar. Con 3. Por la vía rápida. Sus últimas 3 peleas. Le pide el ascendente a Cantero. Está esperando una mano ganadora. Jurado. Otra más. Esa derecha combinada con dos zurdas. Que abre la maniobra. Correme el cartel que no veo Charito. 1'30 para el final. Cross de derecha. Cross de izquierda. Las armas de Jurado. Que sin ser demasiado efectivo. Y con un hilo de sangre en su fosa nasal izquierda. Ha sido superior. Ante un Cantero. Que en ofensiva demostró casi nada. Boxeo de primera. Un sueño número 22. Con un jurado que va. Derchan no llega a destino. Aguanta Cantero padeciendo ya. El tramo final de pelea. Hay un hilo de sangre en el rostro de Harry. De la nariz. Se quejó de un cabezazo. Pero Cantero en el clinch. Trabaja con la cabeza. Pelea con bronca el Jugenio en el final. Escuche el estadio, perazo. Se ganó Malvinas el Jugenio. Ahí Basile otra vez. Le llama la atención a Cantero por la cabeza. Buen clima tenemos. La noche ayuda. No hay un calor agobiante como en otras oportunidades. Quiere cruzar la derecha en el final. Se acaba la historia. El semifondo empieza a formar parte de la historia. Campana. Y final del boxeo. Jurado. Cantero. Entregaron esta pelea que tiene números finales. La voz de Germán Riespo. 10, 9 y medio para Jurado. 60, 56 y medio. La tarjeta extraoficial de boxeo de primera. Un jurado que fue superior. Con sus cross de derecha y de izquierda. En todo el combate. Pero al cual, más allá del ímpetu que le pone a cada uno de sus combates. Le falta un poco de tranquilidad para intentar definir. 60, 56 y medio. Recordemos, está invicto. Jurado en tres combates hasta ahora. Todos por puntos. Ahí estaba Cantero, el hombre que una victoria y dos derrotas tiene hasta el momento. Saludos por todos los chilenos, che. Han sido mandados, Harry. Lo que usted mande. Al centro, pibe. Mirá. Hay uno que le está por pasar una bandera, Harry. El 24 me dijo que vamos a Pinamar. Cachilo en Pinamar. El profe de boxeo. Siguiendo la transmisión. ¿Quién pelea el 24? Nos está siguiendo también Gustavo Barco. Gran seguidor de boxeo de primera. Decía, nos está siguiendo Gustavo Barco. Gran seguidor de boxeo de primera. Gran entrenador también de boxeo. El 24 pelea Volonti ante José Clavero. Esperada la pelea que se iba a dar en otro momento, en 2013. El 31 se anuncia Ramírez. Veremos si es el Tyson del Abasto quien pelea Mar del Plata. En un esquedulo inicial que tenemos de las transmisiones de Tays Sports. Quien va a pelear en el exterior el 21 de febrero en Australia va a ser Oscar Escopeta Vélez. En categoría super mediano va a pelear con el local Zach Dan. Y hablando de australianos, vuelve a combatir el ex campeón mundial de la categoría mediano, Daniel Hell. El 19 de febrero también en Australia con Garth Wood. Y ahora el fallo de la pelea con Jorge Brizuela. Bien amigos, luego de seis rounds intensos de pelea, tenemos una decisión unánime. El juez Edgardo Coduti puntuó de la siguiente manera, 59 puntos y medio a 56. Gustavo Cantarelli por su parte puntuó 60 a 55. Y Luis Hernández puntuó 59 puntos y medio a 56. Todas las tarjetas en favor del ganador por puntos en decisión unánime. Para el valeroso Pugil Jusgenio, el invicto, Juan José Jurado. ¡Jarry, harry, harry, harry Jurado! Punto 6. José Mifondo obtuvo esta victoria, lo celebra así. Se hizo rogar al salir al ring, pero después la rompió. Ganó la pelea claramente, Jurado, invicto ahora en cuatro combates. Los tres primeros fueron a cuatro rounds. Llegó a las tarjetas, dos unánimes, una mayoritaria. Y en este caso fue unánime, las tres para él en seis asaltos con 27 años. Continúa invicto con pasión, con potencia, pero un poquito de efectividad. Le vendría todavía mejor para ganar por primera vez por la vía rápida. Y en la próxima, tal vez, Martín, Sergio, lo veremos así. Aquí en Malvinas los boxeadores comparten vestuarios. Tenemos que decir que el inconveniente que ocurrió en el vestuario de Jurado, nada tiene que ver con él, ¿eh? Fue ajeno. Proviene de otro lugar, pero retrasó su salida. Igual ganó, Perazo. Y lo hizo muy bien. Hay corte. Seguimos. Boxeo de primera, viene el fondo. ¡Gracias!